Yo me viven porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar Y no me importa esa foto que salta, la pelera Y no me importa donde juegues, porque yo voy a verte burlar Y yo te voy, cada vez que quieras Yo me viven porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar Y no me importa esa foto que salta, la pelera Y no me importa donde juegues, porque yo voy a cualquier lugar Y yo te voy, cada vez que quieras Yo me viven porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar Y no me importa esa foto que salta, la pelera Y no me importa donde juegues, porque yo voy a cualquier lugar Y yo te voy, cada vez que quieras Yo me viven porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar Y no me importa esa foto que salta, la pelera Y no me importa donde juegues, porque yo voy a cualquier lugar Y yo te voy, cada vez que quieras Yo me viven porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar Y yo te voy, cada vez que quieras Y yo te voy, cada vez que quieras Yo me viven porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar Y no me importa esa foto que salta, la pelera Y no me importa donde juegues, porque yo voy a cualquier lugar Y yo te voy, cada vez que quieras Y yo te voy, cada vez que quieras